Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dices, uh, uh, ella le dio hasta abajo y se le vio el Que todo a sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos, uh, uh, uh Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blade Siempre oye y nunca fake Está botando humo como un babe, Blascoma Síguelo, ya botamos el reloj La galla se empiquetó, ya linda me etiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así Eso es parte de mi